hola a todos hoy nos vais a acompañar por un paseo por el jardín del moro en el palacio real de madrid es un lugar muy bonito muy especial junto al palacio real y nos vais a acompañar es nuestra primera salida al centro de madrid después de casi dos años sin estar sin ir al centro y la verdad estaba deseando volver a pasear por mis lugares favoritos y volver un poquito a entre comillas la normalidad espero que os guste y os voy a ir contando cositas sobre este precioso lugar y o 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 y lo primero tellingos que es un jardín bastante grande está a los pies del palacio real y lo primero que destacar y que le llama a la gente la atención sobre todo los que vienen desde fuera de madrid es el nombre porque se llama el jardín del moro e os voy a contar que nos tenemos que remontar a la época musulmana cuando estaban los musulmanes, los árabes en España y Madrid, la situación que tiene el Palacio Real antes no era el Palacio Real, obviamente en esa época era el Alcázar era la fortificación de defensa de Madrid en época árabe y cuando Madrid fue reconquistada o conquistada hay un debate grande hay quien lo llama la reconquista o podemos decir la conquista por parte de los católicos de Madrid de los cristianos en el año 1109 Ali Ben Yusuf entonces gobernante de las huestes árabes intentó recuperar el Alcázar de Madrid y fue en los campos de moros donde en el jardín de moro conocido ahora mismo pues donde estableció su campamento para iniciar la reconquista del Alcázar Música 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 este adquirió todo el terreno que había alrededor del Alcázar para hacer los más bonitos para darle mayor importancia al Alcázar y durante los reinados de Felipe III y Felipe IV estos campos del Moro fueron lugar de fiestas hasta que finalmente el Conde Duque de Olivares los llevó a estas fiestas hacia el Palacio del Buen Retiro pero durante el reinado de Felipe V sucedió una catástrofe el Alcázar se incendió y fue llevado a las ruinas total y entonces Felipe V empezó a hacer las reformas empezó a hacer los planos del nuevo Palacio Real que es lo que vemos ahora y el que empezó a darle forma a los actuales Jardines del Moro y a todo lo que hay alrededor del Palacio Real sin embargo estos proyectos eran bastante caros y no se llevaron a buen término hubieron varios proyectos durante el reinado de Felipe V estuvieron los proyectos de Rivera, Sacchetti, Bartoleu y Dichel durante los reinados de Carlos III fueron los de Ventura Rodríguez y de Sabatini y no fue hasta después de los reinados de varios reyes hasta después de la Guerra de Independencia cuando se empezaron a construir definitivamente los Jardines del Moro Dichelro Rodríguez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video